¡Suscríbete al canal! Son muy, pero muy graves. ¿Estás realmente segura de todo lo que dices? Completamente, señor obispo. El padre Tadeo ha hecho cosas terribles en mi contra. Y en contra de mi familia. Si no estuviera segura de lo que digo, sería incapaz de hacer tales acusaciones. Ese sacerdote ha sido una mala influencia para nuestra comunidad. Aumentando el odio, la discordia. Y no solo ha promovido la rebeldía en mis hijas. También influyó para que mi hija Sofía abandonara a su marido. Para vivir en amaciato con un hombre sin educación, vengativo, agresivo. Un mal cristiano. Ay, Gabriela. Gabriela, de verdad me asustas. Jamás te hubiera imaginado al padre Tadeo capaz de todas esas barbaridades que dices. Señor obispo, te juro que estoy diciendo la verdad. Solo la verdad. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro. Gracias. Gracias.